tan solo vean estas deliciosas donas con cobertura de chocolate por arriba y lo mejor de todo es que son horneadas recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo aquí abajito comencemos antes de comenzar a hacer estas donas horneadas vamos a preparar los moldes donde las vamos a estar haciendo vean que estos son los moldes que yo estoy utilizando para que ellas tengan la forma la figura de una dona yo les voy a agregar un poquito de aceite y con una servilleta me encargo de distribuirlo muy bien además tengan una manga pastelera con una boquilla yo voy a estar usando una redonda tenganlo listo para que cuando nuestra mezcla esté lista los podamos les podamos dar la forma dona llevarlas al horno de una vez el tercer consejo es el de precalentar el horno a 350 grados fahrenheit o 175 celsius antes de hacer esta mezcla ahora sí vamos a mezclar los ingredientes secos el orden en que los agreguen o va a beneficiar o perjudicar la receta esa es la harina yo no cierno mi harina pero ustedes lo pueden hacer si lo quisieran hacer este es el cacao puro el azúcar moreno el azúcar blanco una pizca de sal que recuerden que esto no va a hacer que nuestra receta nos quede salada pero si nos va a ayudar con la consistencia de ella y el polvo de hornear mezclamos muy bien estos ingredientes y los dejamos de lado y traemos otro tazón para preparar los ingredientes líquidos agregamos la mantequilla al tazón y la vamos a llevar en intervalos de 15 a 20 segundos al microondas la necesitamos un poquito derretida pero no súper caliente porque el siguiente paso es agregar el huevo y si la mantequilla está muy caliente lo comenzamos a cocinar y eso es asqueroso vean apenas calientita agregamos aquí el extracto de vainilla el huevo y revolvemos vean que homogénea que quedó la mezcla vamos a agregarle la leche y ahora traemos la mezcla de los ingredientes secos y lo agregamos todo de golpe y revolvemos pero con esta espátula una vez que lo tengan así de cremosito entonces van a traer la manga pastelera vean la doblan a la mitad y se la colocan sobre la mano y comienzan a rellenar la bolsa traemos el molde y comenzamos a rellenar nuestras donas para eso necesitábamos la boquilla para que sea más fácil con esta mezcla me salieron 12 donas recuerden que pueden doblar la receta si lo desean vamos a llevarlo a unear y vean cómo quedaron estas donas tan deliciosas no quedaron increíblemente bellas las mías se cocinaron por 19 minutos pero yo vivo en un lugar muy alto entonces capaz que ustedes necesitan cocinarla por menos tiempo lo que pueden hacer es que insertan un palillo de estos de bambú en la parte más gordita y una vez que él salga seco ya podemos sacar nuestras donas pasados 10 minutos las vamos a desmoldar entonces con una espátula se van a ayudar a levantarla de un lado vean qué fácil que despegan ellas ahora vean que de este lado tiene la figura de la dona y de este otro lado también formó la figura de la dona ustedes escogen cuál de los dos es el que le gusta más para trabajar a la hora de ponerle el glaseado de chocolate por arriba para hacer nuestra salsa glaseado que le vamos a poner por arriba tengo chocolate este es de 60% cacao puro pueden conseguir de 60 para arriba solo que a mí me gusta que quede ese colorcito negro bien oscuro ahora voy a llevar los intervalos de 30 segundos al microondas hasta derretirlo por completo así es como se ve después de un minuto de estarlo mezclando de estarlo calentando o derritiendo en el microondas este es el minuto 2 veanlo completamente derretido ahora necesitamos que la crema para montar o crema dulce o heavy cream esté también a temperatura ambiente si ella está fría como el caso de la mía lo voy a llevar también unos segunditos al microondas que no esté caliente solamente a temperatura ambiente traemos la heavy cream y se la vamos a ir agregando poco a poco mientras vamos revolviendo va a haber una parte donde que estamos revolviendo y parece que esto no está sirviendo y se nos está separando no importa sigan mezclando nos no se les va a separar sigan mezclando le agregamos más heavy cream necesitamos que ésta nos quede bien líquido para que cuando la vayamos a consumir esté bien así bien bien flojita pues esta es la consistencia que yo ando buscando vean qué líquido que ella baje rápido cuando la tenemos así la vamos a utilizar inmediatamente una vez que nuestras donas están frías y ya tenemos el chocolate que le vamos a poner por arriba y hemos decidido cuál de los dos lados vamos a estar utilizando entonces si este es el que vamos a utilizar con mucho cuidado venimos los sumergimos en el chocolate lo levantamos ah qué hermoso y lo colocamos y bien que acá tengo chispitas de colores blanca y negra le vamos a hacer la decoración que queramos por arriba si esta es la primera vez por el canal en este circulito que aparece en este momento le dejo el enlace para que se suscriba en este circulito dejo el enlace al canal de mi mamá y acá abajo le voy a dejar alguna otra receta que pueda preparar para que disfrutar con familiares y amigos amigos muchas gracias por ver hasta la próxima adiós